Tenemos una mención y un premio. Consiste en una acreditación para participar de MIFA, Anecy... La mención de la Liga Iberoamericana de la Animación es para... Tricor Beats de Fernando Rendón de México. Y ahora el premio. El premio consiste en... La Liga de la Animación Iberoamericana tiene un espacio en el mercado MIFA del Festival de Anecy. En ese espacio se hace el pitch de proyectos. Ganadores de Animation Ventana Sur. Y este año este espacio lo podemos compartir también con un proyecto de los que participó en Short Week. Para la posibilidad de hacer su pitch en este programa especial de la Liga de Anecy. Y el premio, la Liga de la Animación Iberoamericana, es para... Muchas gracias, de verdad. Hace una semana muy llena de aprendizaje, de demasiadas horas de trabajo, pero todas nos construyeron en un proceso muy lindo. Y también nos fortaleció como equipo y... No, es una maravilla. Es increíble. Quiero recordar que cada uno de estos proyectos es valioso en sí mismo. A pesar de que nada más podemos elegir a un ganador y a una mención, no significa que su proyecto deba de detenerse o guardarse. Te invito a que continúes desarrollando tu proyecto. Hay muchísimas convocatorias, tanto dentro de cada país como a nivel internacional, para que puedas buscar fondos y puedas llevar a cabo tu idea. Así es que no te rindas. Primero que nada, agradecer a Eric de Ciclic por otorgarnos este premio de la residencia en Francia. Y también quiero agradecer a Geraldine y al Festival de Animación de NSI por toda la confianza que han tenido en esta iniciativa. Y porque finalmente están apostando por nuevas historias de América Latina. La mención especial del jurado del Festival de Animación de NSI al proyecto Where is my Expresso de Colombia. Así es que nuevamente, muchísimas, muchísimas felicidades. Estamos muy contentos y muchas gracias a Pixelate. Estamos muy, muy, muy felices. No, gracias Pixelate, gracias. De verdad que es muy emocionante. Nos invita a todos, creo que a todos de verdad a creer en nuestras ideas, a forjarlas, a trabajar mucho, mucho y con mucha pasión en ellas y a seguir adelante. Geraldine se encargó de mandar unas frases para reconocer al ganador de Shortway 2021. El jurado reconoce que el nivel de este proyecto y de todos los proyectos participantes fue demasiado alto. Esto hizo que su elección fuera muy difícil. Sin embargo, el jurado unánimemente tenía un proyecto favorito, que se encargó de encontrar una historia coherente, mezclando extrañeza, lo ajeno y mucha emoción. Un proyecto que también fue capaz de seducir con su propuesta visual, con una visión clara y muy prometedora de estéticas y de ideas. También el jurado se siente que se presentó este proyecto en el momento justo para que participe en Animación du Monde en Amnesty y para que también se pueda beneficiar de la residencia en City. Por todas estas razones, el jurado está feliz de anunciar al ganador de Shortway 2021 a Steps to Fly, del director Nicolás Conte y la productora Rosario Carlino. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias, Shortway. Gracias a Pixelatel, a todos nuestros compañeros. Gracias por crear estos eventos y estos encuentros que están buenísimos. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que también nos están acompañando en esa ceremonia de clausura. Gracias, gracias por dedicarnos tu tiempo, porque sabemos que es muy valioso. Y ojalá que esto te inspire a participar el próximo año o en todas las diferentes convocatorias que tiene Pixelatel para desarrollar la industria audiovisual en México, en América Latina y en el mundo. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!